Mientras en algunas ciudades y distritos que gozan de la bonanza económica se dan el lujo de embellecer y reconstruir sus áreas urbanas, otra es la realidad que se viven en las comunidades nativas asentadas en el río N, en la comprensión del distrito de San Martín de Pangoa, región Junín. La vía fluvial es la única forma de comunicarse entre las comunidades. Las embarcaciones privadas, la mayoría de ellas pequeñas, tienen que luchar contra la corriente del río para hacer llegar a sus destinos a sus ocasionales pasajeros. Quienes en busca de oportunidades y de truequear algunos productos se aventuran en el caudaloso río. En esta inhóspita selva se aprecia en carne propia la exclusión social, no existen medios de comunicación, la mayoría de las comunidades carecen de servicios elementales. Solo algunas de ellas cuentan con profesores para ser atendidos con el servicio de educación, respetando su etnología y sus costumbres. Según los índices provenientes de la zona, dan cuenta que la tasa de desnutrición infantil supera el 65%, mientras que la pobreza extrema absorbe a casi la totalidad de su población. Caldos de cultivo que obligan a muchos ciudadanos a enrolarse en actividades ilícitas como el narcotráfico y la delincuencia. A pena apreciar los puestos de embarque y desembarque de pasajeros, donde se nota absoluta indiferencia de las autoridades, una desesperanza a flor de piel que sucede en uno de los confines de la olvidada selva central, que también forma parte del territorio regional y nacional.